La biblioteca realiza otra vez, como el año pasado, su bono de contribución al que llamó bono telefónico. Esta es una modalidad que se había hecho hace muchos años y se retomó el año pasado con la idea de poner a venta un bono de contribución en el cual la gente pueda comprar el número, que es su número telefónico. El número es, digamos, simbólico porque el sorteo se hace ante escribano público, así que, pero bueno, es una manera de ofrecer el bono. Este año lo volvemos a hacer con la particularidad de que además tenemos una serie de bonos en los que la gente puede registrar su número de celular, entonces con ese número participaría del sorteo. Bien, ya está en la calle. Sí, sí. Hay mucha gente que ya no tiene teléfono fijo y que, bueno, quiere colaborar de todas formas y entonces se puede colaborar de esa forma. Bien. El bono ya está en la calle, hace dos días que está a la venta, tiene un costo de 150 pesos y va a sortear el día 5 de julio ante escribano público en el local en construcción de la biblioteca. Y, bueno, los premios son un televisor, el primer premio, una multiprocesadora el segundo y un horno eléctrico el tercer premio. Bien. ¿Cuántos números hicieron en total? La gente que está interesada puede venir aquí a la biblioteca, están vendiéndolos en la calle. La gente puede venir aquí a la biblioteca o comunicarse con nosotros a través del teléfono, el Facebook, nos dejan el mensajito y nosotros le hacemos llegar el número. Primero, las personas de la comisión directiva están vendiendo y también tenemos dos vendedores autorizados, hasta el momento son dos, probablemente después de ayer venimos, que están en la calle ofreciéndolos también. Este es un beneficio importante para ustedes, uno que hacen anualmente. sabemos que siguen recolectando fondos para poder terminar la construcción. Sí, es un beneficio muy importante porque, bueno, por un lado el tema de la construcción, que es un proyecto muy grande y que, bueno, avanza despacito, pero avanza y queremos que siga avanzando y que siga creciendo, obviamente el objetivo es tener en algún momento la casa propia y poder funcionar allí, ¿no? Y por otro lado, también una parte del beneficio del bono se va a volcar al sostenimiento del funcionamiento habitual de la biblioteca porque, bueno, los costos de funcionamiento son muy altos y tampoco, digamos, uno puede poner una cuota societaria exorbitante porque en estos momentos, digamos, se dificulta mucho, hay muchas personas a las que se dificulta el pago de la cuota y que nosotros sabemos que hacen un gran esfuerzo para seguir pagando la cuota y cosa que agradecemos mucho. Entonces, bueno, tratando de buscar, por otro lado, digamos, un sostén con este beneficio. Exacto. Y lo que estuvieron sosteniendo durante todo este tiempo también es las diferentes propuestas que llevan al cine Teatro Rivadavia, muy interesantes, que tienen que ver con la cultura. Bueno, y ahora se viene una dentro de pocos días. Sí, el domingo a las 21 horas tenemos una obra que es La Viunda, es un grupo de actores de la ciudad de Santa Fe, un grupo que se llama Las Carlinas y que realmente es una obra de altísima calidad, es de un autor santafesino de la provincia de Santa Fe, de principios del siglo XX, pero es una obra que no ha envejecido para nada, una apuesta excelente, muy buenos actores, muy bien dirigidos y que, bueno, tenemos la posibilidad de tenerla en San Carlos por medio del programa Escena Santa Fecina, que es un programa en el que la sala de cine ha entrado ya el año pasado por segundo año consecutivo y que nos permite cubrir algunos de los costos que tiene movilizar un elenco de teatro para poder brindar el espectáculo a una entrada a un precio muy módico. Exacto, como siempre se pueden adquirir en puerta, se pueden anticipar esas entradas. Sí, las entradas anticipadas ya las tenemos a la venta, pueden retirarlas aquí en la biblioteca o reservarlas telefónicamente y las retiran ese día en la puerta. Para los socios de la biblioteca las anticipadas salen 100 pesos, para los no socios 130 y en puerta el precio de las entradas será de 150 pesos. ¿A qué hora comienza la obra? Comienza a las 21 horas. Bien, bueno, una propuesta interesante para el fin de semana. Realmente muy interesante. Gracias.